Música Siempre va a ser a la vida No se me olvide esos días Que le anduve batallando Miraba a mi madrecita Trabajaba noche y día Manpezaba pa' los gastos Las ganas no me faltaban Y me metía a la mafia Y aquí andamos trabajando Las cosas fueron cambiando Y antes iban llegando Los números duplicando Y yo sé lo que me arriesgo Me la llevo muy discreto Navegando perfil bajo De mis brazos a San Juditas Que de noche me cuidan Por donde quiera que yo hago Música Se trata de tomar La banda voy a calar Y que cante el compagardo Que no falte la lavada Y mucho menos la dama Pa' brincar con mi privada Y estos son corridos Corridos sin detalles Parientes Supongo Eduardo Cuando no oyes A la orden Música Yendo rifando la suerte Ya nada a mí me detiene Seguiremos Trabajamos Música Seguido me voy Música Música De frente no se animaron Por la espalda Música Las cinco o siete Fajadas Que quema la trebala No te arrepiento De nada Música Aventura de madroso De morro Fío Pago bien las cuentas Aquí en mi labor A pasar el tiempo Ya todo ha cambiado Y para los problemas No me enredo yo Pero si le buscan Tengo mi respaldo Hay dos mil cortinas Que está por un lado Para cualquier situación Música Música Que me pude desde cero Si le vas a llegar Los traigo impuestos Si no quieren creer Mi sanjula Me cuida De todo peligro Y eso bien lo sé A los envidiosos Les tengo bien claros No más me critiquen Sigo trabajando Y por fin Y me hace ver Música Música Me cerraron Y le batallaron Como por un rato Aquí la ando gozando Si no arriesga No gana Ya está comprobado Música Hola compa Laches Compa Nata Compa Lachito Llenamos Tiro Parientes Amigos Arronoyes Hay detalles Música Soy un buen amigo Que se fue con yo Si mi compa Kevin Se portó al cienón Así es esta vida Por algo te fuiste Y sé que del cielo Está a tu bendición Aquí le seguimos Si no nos arrancamos Más poco a paso Sigo trabajando Y prendiéndome Y prendiéndome Un gallo Con los buenos amigos Mando a saludar A mi compadre Oye el flaco Ni hablar Hombre de confianza Que tiene palabra Y pa' los negocios Saben trabajar A mi enemigo Y toda mi familia Por usted Me rifo la vida Entre esto Me han de mirar Ahí nos miramos Fleve Yo ya me despido Y con el galleto Sigo amanecido Llevamos varios días Y no le paramos Paramos de llegar Lo que esto va pa' largo Me dicen el H Eso es bueno mentado Música No sepan gente Apenas voy empezando No se asombren Y me ven en buenos carros El negocio Billetito va dejando A quien viene Vas a su ley Yo reparto Música Pa' cambiar A quien damos Bien pendientes Me presento Soy el de los 17 Al respaldo De Culiacán Mandan fleces Agradezco El apoyo De mi gente Música Tan gordita Yo se bien Que me protege Pa' el peligro Ahí traigo La 5-7 Poco a poco El respeto Me he ganado No se vayan Con la pinta De mis años Música Hace tiempo A mi madre Deportado Y me olvido Ya nos vimos Batallando Por mi fruto Ganador Y mis hermanos Mi familia Para mi es lo más sagrado Música Soy discreto Me gusta Ser reservado Soy tranquilo Pero no le anden buscando Yendo alegre Al compa Algardo Escuchamos Y con damas Muy a gusto La pasamos Música A los amigos Yo los tengo contados Quien al cielo Compa Pollo Y con panano Para Junior Palabelo Un fuerte abrazo Con mi compa Valente Andamos bateado Música 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 Yo soy de la gente Que empezó de abajo Poco a poco Gracias Hasta yo fui avanzando Me rodeé de amistades Y buenos socios La confianza También me la fueron dando Música Música Me critican Y por ahí andan hablando Sin pendiente Porque yo no soy dejado Tan judita Yo sé que me están cuidando Los negocios Cada vez van progresando Música Música Esta noche Traigo ganas de tomar La guitarra Si un norteño Escuchar Las muchachas A mi me gusta bailar Con tu esquina De seguro Va a brindar Música Y estos son Corridos Con ríos Sin detalles Su amigo Gardo Núñez Música En un jiva y por finis Me ven paseando Los domingos a la ruta Nos jalamos Con el primo Y el cabezón Cotorreando El pe uno Y el güero Están al chingazo Música Música Esta noche Esta noche Traigo ganas De tomar La guitarra Si un norteño Escuchar Las muchachas A mi me gusta bailar Con whisky Esto de seguro De seguro Va a brindar Música Música Te miras que lleva prisa Una SRT8 Por el güero Por el güero Y se divisa Y ahí por fin Y me lo topo Buena gente Es el chabalo Hace tiempo Lo conozco Música El seis Solo le apodaron Y es la clave Que maneja Muy sencillo Reservado Por eso Muchos lo aprecian Hay que andarse Con cuidado Pa' que no afecte La tienda Música La cosa No ha sido fácil Con palma No se raje Y sacudan No protejan Hay que darle Pa' adelante Empezamos Desde abajo Fuimos agarrando Power Música Y desde la finiquera Si conto a Gardo Noñez No hay detalles Música También le gusta Enfiestarse Que la música No falte Si amanece De repente Perfil sención No pare Tóqueme la De el regalo Para brindar Con mi padre Buen gusto Ahora me habla Pa' hacer Y pa' los que no Entendieron De músico Cuando el rato Música Música Las cosas Marchaban bien Hasta que un día Todo se me complicó Exportaron Exportaron a mi padre El peor regalo En su cumpleaños Recibió Música Batallaba Y le buscaba Tenía ansia De encontrar La solución Música Mi hermana Y madre Sufrían Eso fue Lo que a mi Más me motivó Pero ni modo Hacia la vida Tiene sus bajas También su vida Por un tiempo Estoy abajo Pero ahora La moneda Se volvió Como dice Aquel corrido La ruleta De la vida Se giró Música Dice Que amigo No hay ninguno Que cuando yo Estuve abajo Me ayudó Solo el duerito A un lado En esos tiempos De mi Nunca se alejó Que vicenecos Amigos A eso Yo pedí un paro Y se rasgaron Música Música No hay detalles Música 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 Y el maile Un fiel amigo Que por cierto Familia Se convirtió Música Hoy palanca Ya no sobra Muy agradecido Por todo Estoy yo Música Como ustedes Ya escucharon La suerte No corre nada A mi favor Música No veo un accidente Fuerte No esperaba Llegar a esa conclusión Y una camisa Me detenía Desde los pisos Yo la movía Música En vida En vida sigo Siendo humilde A mi nada Del dinero Me cambió Música Cuidadito Con la gente Que por tener Poco Se cree Superior Música Me gusta mucho Como suena El motor De Sachero Y ese RT Esos baraches De pie La marca De Gucci Yo de pronto Los cambié En mi cumpleaños Sucedió algo Volvió mi padre Fue un gran regalo No me amigo De una vez te digo Si quieres que mientas No cuentes conmigo Soy derecho Y muy agradecido Me dieron confianza Porque soy cumplido Jamás pienso Portarme corriente Hasta la muerte Porque así he nacido Música No soy de esos Que compra el dinero Nací varoncito Y varón me muero Traigo Y me ha marcado el sendero Antes que el segundo Siempre está el primero Trabajo con respeto Y es mero No le dejo a nadie No tengo ni un pero Paso a paso Paso a paso He logrado escalar La vida no es fácil Hay que batallar Con esfuerzo Y con Dios Por delante Seguimos sumando El puro Pa' adelante Y seguimos sumando Mis amigos Tu compa Gardo Núñez Pa' que le buscas Tres pies al gato Y era coincidencia Que rima con cuatro Mis palabras Como un contrato A como me ven Veo como trato Un trato En mi estilo Solo traigo nato Soy solo negocio Soy amigo Pa' rato No soy diablo Tampoco soy santo Cuando me equivoco Ni modo Me aguanto Mis errores Me han costado llanto Pero así en la vida No creen que me espanto He perdido Y he ganado tanto Así como caigo También me levanto Ya me voy A seguir trabajando Aquí en el corrido Se está preguntando Sinaloense Muy derecho alto Y por Culiacán Me la llevo Paseando Experiencia de la vida Vieron como he batallado Pa' lograr lo que he logrado No creen que fue regalado Respecto al que me respeta Y esa sea la diferencia Si no me gustan los problemas Las semillas no son buenas Ya pronto me van a ver en Culiacán Ya cansándome Y me voy a trabajar Mi negocio no lo voy a mencionar Para que no salga mal Ya se dan de imaginar Soy nacido en Sinaloa Cerca de la Cruz de Lota Adicto aquí en Arizona Y el Barbasa Y el Barbasa se me apoda Hoy las cosas han cambiado Mi vida ha progresado Sacuditas te agradezco Por siempre echarme la mano La música me gusta Que sea capela No siempre tengo tiempo de festejar No presumo de lucro Ni de riqueza No me gusta hablar de más Solo digo la verdad Mi familia es lo primero Y mi hijo es lo que más quiero A mi madre como extraño Que me fuiste hace unos años Siempre estuve yo en mi mente Un día yo voy a hacer algo Nunca olvido mi pasado Cuando ya anduve perreando Esta noche en Pintaya pa' festejar Se me toco un grupito pa' jalar La lámpara esa canción no debe faltar Cuando me pongo a pistear Mi parientito hay que tomar A mi padre le agradezco Por siempre darme su ejemplo Nunca olvido sus consejos Somos iguales, mi viejo En los racers por las rutas También me gusta pasear Cuando voy por Culiacán Hoy a gusto me verán Una gran unidad que siempre anda conmigo Esta vida está llena de peligros Es mejor siempre andar bien prevenidos Porque muchos enemigos Nunca me agarran dormido Soy tranquilo, derecho a los negocios Yo no soy corriente ni envidioso Tampoco lengua larga y mucho menos ventajoso Allí en fin me navego muy seguido En tu zona hago mi recorrido Conmigo pa' borrego que siempre anda bien en tiro El marxita a mí, mi primo Voy a leer pero a veces me trampo Si amanece le seguimos tomando Y en mi buen compa y gardocido Nos enfiestamos Y en mis gustos mujeres lo primero Lo que pidan con gusto las atiendo Una super del once, cien trabajo del asiento Es pura gente el güero El güero ya me apodan en la bola En peñazo traigo buena charola Paseando en Sinaloa de repente por Sonora Una llamada y me activo en caliente Hay que seguir atendiendo los dientes La cosa no está fácil Pero hay que ser bien consciente Ser discreto en este ambiente Paso a paso voy siguiendo mi camino Los consejos de ese viejo que admiro Mi padre con respeto muchas cosas le he aprendido Tengo un judío y por él daría todo Y mi madre para mi gran tesoro Y los que andan conmigo se le cuentan con mi apoyo Estoy al cien con los socios Es bonito cuando te vas elevando Pero más bonito si vienes de abajo Lo que tengo derecho me lo he ganado Orgulloso de todo lo que he logrado Poco a poco La vida me fue cambiando Con respeto en mi forma de tratarlos Son mis viejos los que así me lo inculcaron Los favores se hicieron pa' no cobrarlos Amistad yo tengo por todos lados Agradezco a Dios por darme su mano Y chambeando en los derechos también puedes progresar Mi familia es lo primero Ellos son mi prioridad Mi niña lo que más amo Por ella sigo luchando Ahí le va con Paco C, Kitana Puro sonora, pariente Agradezco a los que el apoyo me han dado Soy tranquilo, me gusta ser reservado Con amigos a veces nos enfiestamos Música en vivo para andar relajados Ay por finis A gusto no la pasamos A mi no me gusta andar de presumido Corrientes no se metan en mi camino José, Kitana, mi nombre y apellido En mi troca me gusta pasear tranquilo Son orense Y es un orgullo decirlo Y chambeando en los derechos también puedes progresar Mi familia es lo primero Ellos son mi prioridad Mi niña lo que más amo Por ella sigo luchando Música en vivo No le gustan corrientas Pero ya está demostrado En un racer se le miran muy agosto Roleteando De las fe de las fe Ya ha quedado comprobado A la chambeando macizo La reina le han apodado Música en finis y culiacán Donde le gusta pasear Y sin dar mucho en calle Se ha mirado a despegar Le gusta calar la banda Y un orteño a escuchar Y junto con su comadre Alegre la han de mirar Música en la bolsa Louis Vuitton Paca carga de amontón Y las cinco o siete El tiro por si brinca Algún cabrón Pa'l le gusta siempre al mil Y está por demanecir Y si le pega la gana Amanece allá en París Música en la bolsa Música en la bolsa Música en la bolsa Y un gallo Y un gallo pa' relajarse Que mandan el tito en chilla Pa' que se altere la sangre Son sus gustos preferidos Los carritos deportivos Que atacarse de su carca Habla mirada de robarle Música en la bolsa Música en la bolsa Música en la bolsa Lo más importante Por ella Le daría la vida Para que nada le falte A sus santos Le agradecen Por cuidarla donde ande Ya los tiempos han cambiado Y hay respaldo De lo grande Música en la bolsa Louis Vuitton Paca carga de amontón Y las cinco o siete El tira por si brinca Algún cabrón Pa'l negocio siempre al mil Y hasta por demadecir Y si le pega la gana Amanece allá en París Música en la bolsa El gobierno me busca Por la culpa y el soplón Pero no deban conmigo La información Les parió Ocho kilos Me agarraron Mi nombre Y no apareció Ahí en Denver Colorado Fue donde todo pasó Música en la bolsa Muchos me dieron la espada Y de abajo Fui a empezar Amistades son contadas Y en la mala San de Estar Compa Mario Se le estima Conmigo Solo han de mirar Agradezco los consejos Compator Al cienestar Música en el surpines En mi barrio Por ahí me verán pasar En un corber arreglado Siempre a gran velocidad Música en el surpines Me gusta brindar Me gusta brindar con vino Y al exclusivo Escuchar Música en el surpines Cinco siete en la cintura Pa' cualquier necesidad Soy el papa Si mi nombre No hace falta mencionar Música en la vega Está apostando California Pa' pasear Música en el surpines Mi negocio Son los carros Y aunque muchos Piensen mal Música en el surpines De que no más piensan robar Música en el surpines La envidia no va conmigo Las cosas me hacen ganar Soy sensible de palabra No me gusta aparentar Música en el surpines Aquí andaremos solteros Soy el papa Ya sabrán Música en el surpines Todos buscan ganar buen billete Pero nadie apostar el pellejo Hay amigos que te dan la mano Hay cabrones que no son sinceros Qué bonito y bueno es lo bonito Hoy me miran que amor diferente Si pensaban que ya no me acuerdo Bueno pues aquí siguen presentes Música en el surpines Para que no salgan y opinan en mi vida Este me preguntan Qué quiero de comida Si yo no perro Y no me ladro a la avaricia Yo les pido un vale Pa' llenar mis alcancías Pa' considero un taco Nunca ocupe de cabrones Y el chingado bonito En la pizca de algodones A los buenos amigos Las mejores atenciones De mi respeto No se compran con millones Música en el surpines Y así suena su amigo Música en el surpines Música en el surpines No hay detalle No hay detalle mis amigos Música en el surpines Música en el surpines Y tampoco que somos arrieros Y ahora que dio vuelta es la moneda Andamos bien firmes en el ruedo Ahora que no salgan y opinan en mi vida Hoy este me preguntan Qué quiero de comida Yo le digo un perro Y no me ladro a la avaricia Yo les pido un vale Pa' llenar mis alcancías Como si un taco Nunca ocupe de cabrones Y el chingado bonito En la pizca de algodones A los buenos amigos Las mejores atenciones Pero mi respeto No se compra con millones Pero mi respeto No se compra con millones